Fábulas espantosas, historias espeluznantes para una noche de campamento. Es decir, diálogos, ¿eh? Aquí no dejan, no dejan para nada. Estoy grabando exactamente, o sea, no he dejado de grabar tal cual desde el último capítulo. Así que por el momento no nos hemos perdido nada de diálogos. En fin, vamos para acá. Pues ya, si dicen más cosas, son cositas como medio equis. Vamos aquí a ver qué hay. A seguir nuestro camino. Todas las máscaras tenemos. La que rompa todas las ventanillas de su autogala. ¿Bromeas? Soy la maestra de los ladrillos. Bien. La que pierde, responderá una pregunta. Sin sarcástico. ¿Qué? ¿Es como verdad o verdad? Bien, tonta. Acepto. ¡Guau! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bush! ¿Qué? ¡Sí! ¡Dos menos! No, bueno, y todo el escándalo que estamos haciendo. ¿Había uno acá? Ya no. ¡Esto! Sí, de aquí hay. Este. ¿Sí? ¿Te gusta esto? Este también, ¿no? ¡Sí! ¡Bien! Hasta el otro lado. ¡Guau! ¡Sí, carajo! ¡Ay, no puede ser! ¿Es en serio que fallé? ¡Qué cerca! Maldición. ¡En el blanco! Bien. Y falta una más. La última. Falta una. ¡Sí! ¡Jodida maestra de los ladrillos! Mi auto tenía ventanillas más duras. ¡Sí, claro, perdedora! ¡Bien! Ahora la pregunta. ¡Bien! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me agrediste? Marlene mencionó a mi mamá. Olvídalo. ¿Por qué te fuiste? A ver. Bien. ¿Por qué te fuiste sin avisarme? Estaba en un lugar extraño. Mira, no le dije a nadie. Pero yo no era nadie. ¿Oh, sí? No, es que... ¡Vamos! Debes ver esta cosa. Ya casi llegamos. Bueno. No respondiste a mi pregunta. No, de hecho. Y ella fue la que... Bueno. Quedaron en algo. Bueno, están aquí las máscaras ya. Adiós, máscaras. Y bueno. Sí, voy. Espérame. No creo que haya nada. Pero déjame checar. Siempre me gusta ver. Por si hay algo. Aparte también, ahorita no vi nada bien cómo está esta parte de aquí abajo. Hasta por fuera está rudísimo este local. Carrusel. ¿Cuánto les faltó? Nada. Voy, voy, voy. Espérame. No vi cuántos... ¿Cuántos le faltó a ella? Uno igual. Uno. Vale. Pues vamos. Es por acá. ¿Qué hacemos aquí? El lugar me asusta. Entonces, ¿sabes por qué pensábamos que solo daban energía a ciertas áreas de la ciudad? Sí. Sígueme. ¿Qué nos vas a mostrar? ¿Por qué tanto suspenso? ¿Y por qué quieres que ella lo vea tal cual? Espérame ahí. Déjame ver aquí. ¿Qué es por aquí? Sí, ya sé. Voy. Pero aquí hay cositas. Mayor Banks. Comandante Banks. Esta es mi tercera solicitud en varias semanas para más patrullas en mi área. Bueno, control. Con la zona de cuarentena de Hartford a punto de derrumbarse, la ciudad está inundada de refugiados. Muchos de los cuales pasan por el centro comercial por la falta de soldados que hay ahí. Esa gente está desesperada y en la mayoría de los casos ingresa a la ciudad infectada, como ha visto en mis informes. Neutralicé a 3D de etapa 1 la última semana. Comprendo que los recursos son escasos, pero si no contamos con más seguridad, me temo que el centro comercial se verá desbordado en cuestión de mierda. Mierda, mierda. De que te mierda, mierda, no le prestará atención a nada de esto por siempre su lacayo, sargento Wilson Asher. Pues, se llamaba. El centro comercial cayó. Era casi lógico. Ok, no, no podemos crear nada. Obviamente porque no somos tal cual una... Bueno, él aún no es una superviviente. Tan, tan extrema, ¿no? Lo es, porque obviamente en estas circunstancias lo es cualquiera, pero... No tanto como para hacer armas o algo así. A ver, voy, Rayleigh, espérame. Pues encontramos algo por acá que... Pues ya lo estoy dudando que la verdad encontremos algo. Vale, pues vamos. Entonces, ¿sucede que toda la ciudad tiene electricidad? Solo bajaron los interruptores. Solo hay que volverlos a subir. ¿En serio crees que es una buena idea? No hay forma de que esto funcione. ¿Qué te dije? Espera, ¿se iluminó todo el centro comercial? Averiguémoslo. Ok, si la bajaron, obviamente es por algo. Pero bueno, son niñas. ¿Lista para que esto? Espera, yo... Sé lo que intentas hacer. Y... Realmente me alegra que no estés muerta. Quiero decir... Me alegra que estemos juntas de nuevo y... No lo dije en serio. Todo lo que dije antes de irme. Nada de eso fue en serio. Rayleigh... Eres tan sentimental. ¡Tú comenzaste, maldita! Oh, cielo. ¿Estás lista? Totalmente. ¿Es una broma? Eh... Oh, regresamos. ¿Cómo diablos llegó hasta allí? Ok, ah... Ok, ah... Puede que sea el mismo centro comercial. En otra parte, pero... El mismo. Eh... ¿De dónde caímos? De aquí. Ok, regresamos ya... En la actualidad. Hay más ladrillos. Y aquí... Ah, bien. Recursos. De hecho, sí se nota incluso un poco más pequeña. Tal vez no mucho, pero sí se nota. En... Estatura. Con la falta de provisiones, el soldado Eugene Ellis y yo ingresamos al muelle en busca de raciones de comidas adicionales. Estábamos con la guardia baja cuando un grupo de infectados de etapa 2 nos atacaron. Neutralizamos la amenaza, pero no antes de que, uff, mordieran a Ellis. Después de un ferviente debate en el que el soldado Ellis intentó quitarse la vida, lo dejé incapacitado. Asumí el riesgo de romper con el protocolo. Aislé la infección con un torniquete. Tomé y desinfecté una cuchilla quirúrgica de un triaje abandonado. Le inyecté al soldado Ellis morfina antes de impuntarle su brazo varias pulgadas por encima de la mordida. Confío en que una vez que el soldado recupere la conciencia, estará libre de infección del córdicep. Capitán Regan Francis. Uff, es que era eso. Adiós, soldado. Bueno, ya me imagino cuando despertó, eh, o sea, de que lo dejó incapacitado, sin brazo, pero también, pues, de alguna forma, las gracias. Si es que funcionó, que yo digo que sí, normalmente ese tipo de cosas funcionan. El impuntarle la extremidad infectada. Pero, bueno, pues, quién sabe. Eh, podemos subir por acá. Vientos, perfecto. Bien. Pero, bueno, ya me imagino, ¿no? La sorpresa sin brazo. Medidas extremas para situaciones extremas. Ok, aquí, bueno, más ladrillos, que ya estamos llenos. No, por aquí, esto. Porque se ve vacío. Bueno, aquí. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Por qué se ve así? ¿Es en serio que se ve el vacío ahí? Bueno. Está bien. Ahí les faltó. Completamente les faltó ahí un paisajito, weón. Random. Oh, aquí adentro. Se puede pasar, pero. Aún no. Vale. No tiene energía. Gracias, militares. ¿Alguna forma de activar esto? Sí, siguiendo el cable, me imagino. Seguir los cables. Exacto. ¿Verdad, Joan? Pues sí. Vamos, Ellie. Fucking cuervo. Establece la energía del campo de refugiados. Me digo cuervo, no los, no lo vi. Bueno, es por ahí. Nada más quiero ver aquí. Eh, botellas. Pues, si hay, aquí hay varias botellas y ladrillos. Si es eso. Pues es porque seguramente ya los infectados están más cerca. O, humanos. Como sea, enemigos. Vale, aquí ya nada. Ok, 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 ok. Vamos aquí adentro. Oh. Vale, sí. Vale, sí. Qué bueno que hice consejos porque ya no me acordaba cómo recargar. De hecho, en algún momento me costó un poco de trabajo volver a averiguar cómo recargar. Pero sí, porque sí, sí conviene otra vez que nos digan consejos de los botones, las acciones y todo. Porque ya tiene un ratito que no lo juego. ¡Dios! Maldito gato. ¿Un gato? Bueno. Nene, no te vayas. Extraño ver un gato aquí. Uf, agua. No va a poder pasar. A ver. Está bloqueado. Bueno, hay que ir ahí, pero obviamente, como siempre, por el lado difícil. El gatito sí cupo aquí, ¿verdad? Bueno, sí, de hecho, puedes brincar ahí sin problema. Y nosotros, a darle la vuelta completamente. Oh, Dios mío, está helada. Me imagino. Me imagino. ¡Dios! ¿Intentas matarme? ¿Qué? Para el gatito es un paraíso de túneles. Muchos lugares donde esconderse. Vale. Puedo subir acá. Ah, el cable, es verdad. Ok, ya estamos del otro lado. Perfecto. No, pues, ni de chiste podremos haber pasado. Ni de chiste. Vale. Vale. Sé que tengo que ir allá. Allá, pero, pues, quiero ver aquí, ¿no? Obviamente. Lleno. Ah, vale. Es un aperitivo. Pero, por si, al mínimo, me encuentro más munición. Porque aquí se ve que ya va a haber cosas, ¿eh? Bajo. ¿Y esa música? ¿Y esa música? ¿Aquí hay algo? Sí. Oh, bien. Recarga, recarga. Ah, es un ladrillo, un ladrillo. Esto. Me imagino la salida. Una vez, restablezcamos la luz. Ok, pues, ya. Por acá. Ahí está un generador. Uh, esto. Es una botella. ¿Cómo puedo subir ahí? Ah, desde. No. Está muy alto. Ni idea cómo puedo subir ahí. No está. Yo, él todavía podría alcanzar. Pero, él y no. Pues, ¿quién sabe? Vamos a ver aquí. Aquí vamos. Fin del camino. Y esto igual se abre con la luz. Necesito energía. Sí. Pues, vamos a ver. Uf, uf, uf. No me gusta, ¿eh? Pero, en fin. Nada. Oh, combustible. Sin energía. Demonios. Ok, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Nota del generador. El soldado Ellis ha mostrado cambios adversos. Tiene fiebre y no logra asimilar nada de su comida. Quizá cometió un error. Uf, entonces no sirvió de nada amputarle el brazo. Quizá la amputación fue demasiado tarde. Quizá cuando no lo esté vigilando, se convertirá en él. El protocolo de infección hicimos lo que teníamos que hacer con el oficial. Coutfield. Nosotros. ¿A quién intento engañar? Asesinamos a Larry. Ellis lo sujetó mientras yo le disparaba como a un maldito perro. No puedo quitarme sus gritos de la mente. Regan, por favor. Todavía tengo tiempo. No hagas esto. Ellis, ¿qué hemos hecho? ¿Qué tal si me marcho y simplemente huyo? Lo siento, Ellis. Regan. ¿Esto no sirvió? ¿Quieres cruzarse con el protocolo de que una vez que estén infectados ya no hay vuelta atrás? ¿Ese sonido es del mismo ambiente o... Bueno, ¿de la ambientación de la música o es de... De la zona? Usa el recipiente de gasolina para obtener gasolina para el generador. Ah, el de allá atrás. Es verdad. Este, este, este. Exacto. Sí, sí, cierto. Ok, me imagino que hay que sacarlo de, pues, camión, bueno, de un vehículo o algo. Sí, no recordaba este. Y lo vi, ¿eh? Lo vimos, lo vimos, pero no, no lo recordé. ¡Oh, diablos! Acechadores. Genial. Los infectados ignoran las linternas. Ah, órale. Sí, sí, sí. No me acordaba, ¿eh? No me acordaba. Que es raro, ¿eh? La verdad. Que ignoren las linternas, como, como aquí nos lo dicen. Uf, 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 necesito... ¡No me acordaba, hasta la de suerte! ¡No me acuerdas que no lo escuchaste a ella! ¡No me acuerdas! ¡No me acuerdas. ¡No, no, 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 no! ¡Atacan! ¡Hijo de... ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Hay otro, eh! ¡Hay otro! ¡No, no, no, no! ¿Eso es todo? Sí, así parece. Bien. A buscar gasolina. Buah. Bueno, ahora sí no importa hacer ruido. Ah, aquí. Ah, bingo. Bien. ¿Cómo se hace esto? Tomar la manguera y... ...sólo extraer gasolina. Sí. Exacto. Pero no te la tragues. Bien. ¡Ah! Se buggeó el... ...contenedor. Eso debería funcionar. No aparecía. No aparecía el contenedor. Vamos. Se buggeó. Ahora sí. No, 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 no. Ah, mierda. Ya vinieron infectados, así que espero que... ¡No! Advertencia. No tocar el agua electrificada. Entendido. Uf. Y yo diciendo... No, eh... Ya no podemos pasar por acá. Y yo diciendo... No, eh... Ya no la... Debe de haber infectados. ¿Y cuál? Porque ya nos habían llegado y no. Sí, sí. Aquí en el rincón, nada. Son balas, ¿no? Pero supongo que desde aquí arriba... Podemos subir. ¡Sube, Eli! ¿Por qué no subes? No querías subir. Eh... Por aquí... Aquí había balas. Muy bien. Y... ¡Oh! Molotov. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ok. Ahora es pasar por arriba. Está... Bloqueado. Estas cosas no son... Tranquila. Sí, porque no son muy estables. Mira hacia adelante. Todo estará bien. No te caerás al agua... Y te freirás como una patata. No, Eli. No, 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 no. Pero es peligroso porque estas cosas... Eh... No son muy rígidas. Y no sé, creo... Según yo, no aguantan mucho peso. Ah, podemos desde aquí... Aquí agarrar esto. Bien. Recurso. Sí, hasta allá. ¿Cómo diablos llegó allá arriba? Pues... Oh. También aquí. Eh... ¿Ya puedo crear? Sí. Eh... Quizás Molotov me convenga más... O bueno, es que energía... No sé energía. Aquí ya tengo energía y Molotov, ¿no? Ya tendré a una y una. Por acá abajo no había nada, ¿no? O... 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 Con razón dijo cómo llego... Eh... Por aquí no es. Pensé que era por aquí. Vale, eh... Entonces es por acá atrás, creo. Si no me equivoco hay que dejarnos caer. Sí. Por aquí. Y ya llegamos. Sin problema. Ah, ya puedo usar esta. Esta barrita. Algo es algo. O sea, la verdad es que... No nos dio tanta energía, pero... Algo es algo. Bueno, es allá, pero aquí. Bien. Bien, sorpréndeme. ¿Qué puede haber aquí? Nada... Ah, esto. Vamos a usar, me imagino, ahorita. Es que no hay camino. Pensé que había camino. Ay, no, no, no. Tengo que pasar por acá arriba. Ah, ok, vale. Y... Abrimos esta. Tiene que haber una similar. Uf, no me dejó apuntar, eh. Dije... Quería apuntar mientras subía. No me va a salir uno. Pero no, qué bueno que no. Bien. Oh, también aquí. Oh, Buroma. ¿Cómo se ve ahí? Ok. Ah... Vamos a subir aquí, eh. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Ah... 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 No, no, no hay nada. Pero entonces... Ah... No entiendo No, es que no, no, no hay como para Debería de ver algo aquí, aquí arriba Pero no, 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 no lo hay Bueno, pues ni modo No, no llegué Bueno, está mal colocado De hecho, ni siquiera lo puse Para eso es Y yo diciendo Ya no va a subir Si sube, pero hay que ponerlo abajo Hay que ponerlo abajo Ok Ahí está, ¿no? Y ahora sí, ya, aunque se quiera bajar No se baja Sí, Eli, al fin Por acá, ¿no? No te caigas, por favor Bueno, esto que no se No se venza Ya estamos por llegar A nada Bien Bien Vale Llegamos Mascotas Sí Te escucho Mascotas Son transportadoras Son transportadoras No sé No me fío mucho De la Uf, ya me iba a ir Ya me iba a ir Ya me iba a ir Por ese de ahí atrás Aunque no sé Ahorita sí Lo mínimo necesito que se aleje Vete, 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 vete Bien Ahorita este Está rondando aquí Va a entrar por esa puerta Y va a entrar por acá Me dio cosita La verdad Me dio cosita Si lo espero por acá Puede ser A ver Me voy a arriesgar Espero que sí me salga Buena Buena Eli Buena, 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 buena Acá hay cositas Bueno, esta no Es una botella Hay perritos ahí Ni le había puesto atención Por estar Concentrado en el chasqueador Sí, una Veterinaria Y También tienda De mascotas ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Tres Cuidado, eh Con cuidado Por ese que está ahí Ah, no No me puede ver De hecho Si fuera uno Más normal Sí Vamos tu trayecto Vale, te vas para allá Y ahí quédate Te vas Más para allá Perfecto Y tú Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Uf, se está viendo hacia acá, eh ¿Qué? Bueno, lo puñaló por el estómago Creo que lo más eficiente era en la cabeza Pero bueno, como sea Eli lo hizo Puedo rodearlo tal vez Es que este si me va a ver Si me voy de frente, según yo Si me ve Pero también existe la posibilidad De que De que Mientras no haga ruido Pues no No levanta la cabeza Pero no me voy a arriesgar Aunque ya es uno Pero Aún así Vamos a tratar de agarrarlo por la espalda Y adiós Bien Muy bien Así es Eli Así es Sigue siendo igual de badass Bien Ahorita veo Si puedo hacer algo Si puedo crear recursos Miren los reptiles y todo eso Eso si no me gusta tanto Los reptiles y peces Todo eso No me late tanto En tener Pero bueno Cada quien Se ha tratado de rapiñar aquí Si porque esos animales Son más de Naturaleza De estar en la Vida salvaje No encerrados en una Pecera O en una Encerrados pues No se Pero bueno En fin No hay más Esa pecerota Están rudos Estos de De gato Están rudos Vale Pues Seguimos acá Hay que levantar Esto Mucho ruido Aquí estamos De nuevo Si Pero ahora ya Con energía Oh Wow Ok Hay dos Y son Chasqueadores No No Híjole Pero si me tenía La opción Me Me dio la opción Se Se vio Claramente Que tenía la opción De De matarlo Con el cuchillo Y lo hice Y me mato No se Tal vez lo hice Darle No se Vamos a intentarlo Otra vez Ahora Si Y Este Tú Te vas A ti si te doy No hay otro Verdad No A ti si te doy Hay varios ladrillos Así que Te puedo Ah Viene para acá Te puedo Bien Si te puedo Distraer de alguna forma Con el ladrillo Y ya Vale Pues de aquí Nada Nada más Era abrir aquí Para llegar al helicóptero Es en serio Ah Dejarla Oh Pensé que no 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 Me imagino que se tenía que abrir sola No sé Pero no Bueno La empujamos Sirvió Por un momento Pensé que no Uy aquí su Bien Bien Elise Encontré un par de grabadoras Tal vez podríamos Registrar todo esto Me da una excusa para hablar Aunque sea sola Me pegaste fuerte la otra noche No voy a mentirte Todavía duele Si Trataba de darte de comer Tú me acusaste De robar tu comida Tienes idea Lo hambrienta que estoy Ser es culpa De la fiebre Pero Te dejé ¿Sabes? Dios Hasta logré avanzar Unas diez millas Antes de regresar Es como tú dices Dormimos juntos Comemos juntos Todos juntos Esta unidad es una familia Así que no Esos son los soldados No iré a ninguna parte Dios Solo permite que viva Esto es estúpido Bueno Pues Seguramente Pues no No lo he logrado En fin A seguirle por acá Y por fin al helicóptero A ver si encontramos Yo digo Y espero que sí Un helicóptero Es difícil Que lo saquen Pero ya veremos Uf A ver Uy Tranquil Mantén La casa Aquí vamos Un pequeño salto De fe Es súper inestable Pero bueno Tiene la ventaja De que no pesa Mucho Eli Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Lleno No te soltaré No te soltaré Bien Eli Bien ¿Estás lista? Muy bien El carrusel Eso sí He llegado a ver Un poquito Del carrusel Wow Espera ¿Los soldados No detectarán El centro comercial Iluminado? No Las luces de afuera No funcionan ¿Cómo lo sabes? Esa lucierna Gamelan Y me lo contó todo Bueno Está bien Yo hasta estaba diciendo No creo que sea Bueno es que no sé Qué tan buena idea Sea prender la luz Por la gente Por Infectados O sea Pero bueno A lo mejor la luz No les hace Nada a ellos Bueno no los No los atrae Pero el ruido Pero en fin Ella dice que no Pues ¿Esto es de belujos? ¿Quieres probar? A ver Ah no puedo No no puedo avanzar A más de otro Yo dije bueno A ver si puedo agarrar Otro caballito No es uno Nada más Divertirse Ser niños Wow 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 Rael ven aquí No todo tuyo Ve Que demonios Esto es fantástico Oh cielos Vamos Vamos aquí arriba Siéntate junto a mí Bien Espera Ese caballo está rudo No 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 Acabo de subir Sí de hecho Vive Vaya Bueno Duró tan poco Bien A mí me encantó Oh Tengo algo más ¿Qué es eso? ¿Qué le dijo la flecha a la línea? ¿Qué es eso? No tiene sentido Diablos ¿Encontraste otro libro de chistes? ¿Qué le dieron al caníbal Que llegó tarde A la fiesta La espalda La espalda Sabes Puede que seas Mi persona favorita De nuevo Solo decía Conozco a mi amiga Solo decía Bien ¿Estás lista? Bien Chistes Broma Oí que dos manías Fueron a un parque Uno fue asaltado ¡Ah! ¡Ah! Fue bueno Bien Ese fue bueno A ver Podemos decir Varios ¿Cuál es el último animal? El delfín Eso es gracioso Me gusta Estoy leyendo un libro Sobre pegamento Y es imposible soltarlo Genial Eso es genial No es que el carpintero No sabe atornillar Es solo que perdió Un tornillo ¡Oh! ¡Oh! Me alegra saber Lenguaje de señas Lo tengo siempre a mano Eso es tonto Eso es tonto Sí Una vez olvidé Cómo arrojar un boomerang Pero me volvió a la mente Sí ¡Ah! Me volvió a la mente Antes era muy indecisa Pero ahora No estoy tan segura O... ¿Me entiendes? Sí Ahora no estoy Tan segura Tan segura Sí Me contaron un chiste Sobre amnesia ¡Pero me lo olvidé! Pues bueno Ese hombre era tan Pero tan tonto Que se cortó una oreja Por tenerla repetida ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué le dijo un pato al otro? Estamos empatados ¡Oh! Eso es gracioso Eso fue gracioso Empatados ¿En qué se parece un huevo A un avión En que los dos se estrellan? Eso es Siniestro Eso es un chiste negro ¿Cuál es la sílaba favorita De los piratas? Oh, esta la sé ¡No! ¡Es ma! ¡Oh! ¡Por el mar! ¡Por el agua! ¡El océano! Este es el mejor hasta ahora ¿En serio? ¡Wow! Bueno Si tú lo dices ¿Cómo se llama un café Que fue a la cárcel? Café expreso ¡Expreso! No bueno Me inclino A recostarme Es verdad De hecho siento que Eso es verdad ¿Eso es todo? ¿Eso es todo el chiste? Eso es Eso es todo el chiste Porque se inclina Inclinado ¡Nah! ¿Qué? El sargento ordena Fuego a discreción Y discreción Fue acribillado ¡Ja, ja, ja, ja! Sí No bueno Está cagado ese Había un hombre Tan torpe Que se tropezaba Con su sombra Ah, bien ¿Su sombra? Sí De acuerdo Peor Que un gusano A la comida Es medio gusano ¡Ah! ¡Entiendo! Porque te comiste la mitad Y encontraste la otra mitad ¡Qué asco! Sí, de hecho Soy asmático ¿Es grave? No Es esdrúcula ¡Guau! No ¡Bú! ¿Cuál es el colmo De un jardinero Que siempre lo deja implantado? ¡Ja, ja, ja! Clásico ese Ah ¿Cómo murió el inventor De la cama de piedra? De un almohadonazo ¡Ja, ja, ja! No bueno Sí Era un hombre tan Pero tan alto Que al mirar abajo Le daba vértigo ¡Aww! Eso es cruel Sí ¿Qué le dice una nalga A la otra? Algo huele mal ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero genial Es suficiente Guardaré esto Hasta la próxima ¿Bromas? Muy bien La cabina de fotos Está encendida Eli Vamos a hacerlo Y de hecho Si no mal recuerdo Con Sam Se llama Cuando yo Eli Eli Se encontraron A A Sam Y a su hermano Que ya No me acuerdo Cómo se llama su hermano Pero bueno A ellos dos Empezaron a hacer chistes Y No sé La verdad Si uno de ellos Uno de esos chistes Lo dijo ahorita La verdad es que Ya no me acuerdo Pero puede ser que sí Pero si no Bueno En fin Ella Ahí se ve Desde aquí se ve Que le encantan Los chistes A Eli Vale Pues Yo creo que aquí Lo dejamos gente Para no extendernos tanto Porque yo creo que Yo creo que igual Ahí en esas En esta cámara De fotos Pues va a ser Un poquito más largo Y bueno Pues no No quiero como Estar tan apretado En tiempo Y ahorita Ya nos extendimos Bueno Ya estamos A lo que es Como de costumbre Los let's play Los videos Los capítulos De las series En fin gente Como dije Vamos a dejarlo aquí Muchísimas gracias De verdad A los que se estén pasando Y se estén disfrutando Conmigo Este DLC Muchas muchas gracias Y yo los veo En el próximo capítulo No sin antes Como siempre Like si les gustó Like si no Cualquier cosita Ya saben aquí abajo En la caja de comentarios Que pues trato de responderles Pues a todos A los que me Puedan decir Algún tipo de Comentario Sobre este juego Que les parece Muchas gracias Yo los veo En el próximo capítulo Les mando un fuerte abrazo De que estén Y hasta entonces Bye bye